Han llovido las críticas sobre el ex pelotero de grandes ligas, David Ortiz, quien reveló que invierte en el negocio de cannabis en los Estados Unidos y que además consume marihuana para aliviar el dolor. Lo cierto es que esta droga ha sido legalizada en varios países, incluyendo al menos 16 estados de los Estados Unidos. Y aunque en República Dominicana es ilegal el consumo de marihuana, aquí se fuma muchísimo. Saludo a mi vecino. Esta semana el Colegio Médico Dominicano y el gobierno se pusieron de acuerdo. ¡Qué bueno! Pero después del atropello a los galenos frente al Palacio Nacional. Y Lila Albulquerque, la veterana diputada, ha dicho que muchas de sus colegas van con ropas provocativas a la Cámara de Diputados. Esto ha servido para replantear una necesaria modificación al Código de Vestimenta Legislativo, que es precisamente de cuando Lila bailaba. Y parece que el Día de los Padres va a ser endiferido o lo quitaron. Pues empezando el fin de semana, no se siente ningún movimiento comercial para agasajar a los progenitores. Y esta semana el mundo de la política y la comunicación fue estremecido y entristecido por la muerte de Domingo Jiménez, un político afable y decente. Nuestras condolencias a sus familiares y a la fuerza del pueblo. Soy Hansel García y les he presentado la última semana desde los nuevos y modernos estudios de Último Minuto.